Hola, estamos aquí otra vez con nuestras escuelas de verano y hoy vamos a ofrecer una charla muy interesante sobre la higiene del sueño y la atención plena. Algo que a cierta edad ya nos va costando realizar bien, ¿verdad Beatriz? La ponente va a ser Beatriz Martínez, psicóloga de Chispica, que tanto conocemos también y la dejamos con ella para que nos cuente qué debemos de hacer. Hola, soy Bea, soy psicóloga de los talleres de personas mayores del Ayuntamiento de Cartagena y de la empresa Chispica. Hoy en las escuelas de verano de personas mayores vamos a hablar de la importancia de higiene del sueño y la atención plena, porque es muy importante ahora con el calor y la luz vamos poco a poco durmiendo peor y además acostándonos más tarde. Entonces eso lo que crea es un desequilibrio en nuestra rutina diaria, tenemos más sueño por el día y no aprovechamos el verano como deberíamos de aprovecharlo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una rutina, unas pautas que podemos hacer desde por la mañana hasta que nos acostamos, incluso a veces cuando nos levantamos por la noche, para mejorar esa calidad del sueño. Y vamos a ir introduciendo la atención plena, que son ejercicios conscientes de relajación para mejorar nuestra calidad emocional y nuestra tranquilidad durante todo el día y por la noche. Lo primero que vamos a hacer es ponernos un horario para levantarnos, en función de que vosotros sabéis durante toda la vida más o menos a qué hora estáis levantando, pues a una hora que nos venga bien. Los fines de semana, que son épocas en las que se sale más, lo que podemos hacer es atrasar como mucho esa hora de levantarse, dos horas. Es decir, si nosotros nos levantamos a las 7 o a las 9 de la mañana, los fines de semana, los que se levanten a las 7 se levantarán a las 9 y los de las 9 pues a las 11. ¿Por qué? Porque si no tenemos un horario, al final el cuerpo se va acostumbrando y no tenemos una parte de desarrollo. Entonces, lo que vamos a hacer es ponernos el despertador. En cuanto suene nos vamos a levantar. Cuando estamos remoloneando en la cama o estamos nerviosos, lo que estamos diciendo a nuestro cerebro es que la cama es un sitio para estar pensando, dando vueltas y eso lo que va a hacer es que por la noche repitamos ese patrón de dar vueltas, de estar pensando, que no nos viene bien. Entonces, nos levantamos y nos exponemos al sol. ¿Por qué? Porque la exposición al sol tampoco hace fácil irse a la playa sin desayunar, pero es bueno que sí que abramos las persianas y tomemos sol para que todas esas hormonas que vamos segregando durante el día se activen. El ejercicio físico, nuestras compañeras ya han hablado de ello, es importante hacerlo por la mañana para ayudar también a que el cuerpo se vaya moviendo, se vaya activando, al igual que todas las actividades de la vida diaria pues que nos cuesten un poquito o que requieran esfuerzo físico. Eso nos va a dar también mucha energía durante el día. Después, a la hora de comer, vamos a preparar una comida que sea fresquita, que no requiera mucho esfuerzo y luego viene la parte de la siesta. Es muy importante, hay muchos mitos sobre la siesta porque hay gente que piensa, pues si duermo la siesta, pues la noche duermo peor o hay gente que dice, pues si no duermo la siesta, luego estoy más cansado y estoy más revolucionado y no puedo dormir, ¿qué hago? ¿Duermo siesta o no duermo siesta? Bueno, pues es importante saber que vosotros que ya lleváis un recorrido vital y conocéis vuestro cuerpo quien durante toda su vida ha podido o ha querido dormir siesta, que duerma siesta porque los problemas de sueño en edades avanzadas, si siempre has dormido siesta, no es por la siesta. Ahora bien, si empezamos ahora a dormir siesta porque hace más calor, porque el verano pues nos da más sensación de somnolencia, es bueno intentar no dormirla. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, si no ha dormido siesta durante nuestra vida, lo que le estamos haciendo es quitarle horas a la noche. Por otra parte, tenemos que hacer actividades tranquilas. Durante las horas de más calor, sobre todo pues ahora en esta época de verano. A mitad de tarde, lo que podemos hacer es tener actividades sociales, de diversión, pero yo recomiendo que las actividades físicas ya no se hagan. Es verdad que muchos de vosotros salís a la fresca de la tarde a andar, pero que ese ejercicio no sea de gran intensidad, que sea un ejercicio de movimiento tranquilo. Otra recomendación es que a partir de las 7 y las 8 de la tarde ya vamos a empezar a preparar el sueño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ir haciendo actividades de una carga emocional cada vez menor. Repasar el día a las 7 y las 8 de la tarde nos va a dar la oportunidad de ver qué cosas se nos han quedado pendientes y qué cosas vamos a hacer o tenemos que hacer al día siguiente y poder prepararlas. Es mejor hacerlo a esas horas, a media tarde y al final, que por la noche. Porque por la noche lo que nos pasa es que nos acostamos y empezamos a darle vuelta. Y si me olvido felicitar a no sé quién y no he sacado esto y mañana tengo lo otro y no sé si me va a dar tiempo. Y todo eso lo que nos genera es ansiedad y dificultades para conciliar el sueño. Entonces, vamos a dedicarle un ratito a las 8, las 7, las 9 de la noche para ese momento de repensar el día y preparar el día siguiente. Otra de las cosas que tenemos que hacer es cenar. Las cenas, siempre decimos, pues para dormir mejor, cenas ligeras. Es bueno hacer cenas ligeras, pero que esas cenas nos llenen, porque tenemos que cenar dos horas antes de irnos a dormir. Si nosotros cenamos muy poquito, dentro de dos horas tenemos hambre, nos acostamos con hambre y no nos podemos dormir. Entonces, nos vamos al frigo, atracamos la nevera y ya estamos otra vez, pues, haciendo un ciclo de sueño que no nos ayuda. Entonces, vamos a hacer una cena buena, contundente, que nos ayude a nuestra digestión, pero que nos ayude a aguantar todas las horas que vamos a estar sin comer. Después es muy importante, después de cenar, tener un rato de relajación. A partir de las 7, las 8 de la tarde, vamos a evitar conversaciones complicadas, discusiones, en la medida de lo posible. Porque todo eso lo que nos va a hacer es irnos a la cama enfadados, tristes, agobiados, y eso no nos ayuda a dormir. Vamos a intentar que todas esas preocupaciones del día se vayan resolviendo o vayamos cortándolas durante el día y bajando nuestro estrés emocional. ¿Cómo vamos a cortar nuestro estrés emocional? Con la atención plena. Vamos a hacer la respiración de un minuto, que consiste en que vamos a cerrar los ojos y durante un minuto vamos a prestar sola atención a la respiración. Si nos viene algún pensamiento, lo que vamos a hacer es acordarnos de que tenemos que respirar. Y simplemente en un minuto podemos programar un reloj de cocina, mismamente de un minuto, y cuando suene ya se ha terminado. Si lo hacemos a lo largo de todo el día, nuestro estrés bajará y estaremos más relajados y predispuestos para dormir. Otra de las estrategias, una vez que hemos cenado, es que la película o la tele o el libro que leamos sea de un contenido neutro, que nos entretenga pero que no nos altere emocionalmente. No vamos a ver películas de miedo o de acción o vamos a ver noticias que nos compliquen un poco el pensamiento. Vamos a intentar que sea lo más neutral posible y además que sean interesantes pero que podamos irnos a dormir. Ya nos vamos a ir a dormir y es muy importante que el primer sueño no lo hagamos en el sofá, lo hagamos en la cama. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos dormimos en el sofá, porque es muy interesante pero viene el sueño y nos queremos quedar, lo que hacemos al despertarnos, ir al aseo, lavarnos los dientes y acostarnos, es preparar al cuerpo de nuevo para activarse como si fuera un nuevo día, ya que el cuerpo ha empezado ya a dormir. Entonces dice, pues estoy despierto, pues otra vez. Entonces, cuando notemos un escalofrío, cierto cansancio, cierta somnolencia, hacemos un esfuerzo y nos vamos a dormir. Que se hace muy tarde y vemos que no podemos conciliar el sueño ni con la tele ni con ninguno de los medios, no pasa nada. Hacemos una rutina para irnos a dormir de tres pasos, que normalmente es, pues bebemos agua, vamos al aseo, nos lavamos los dientes y nos acostamos o nos ponemos el pijama. Cada uno se organiza su rutina pero siempre tiene que ser la misma secuencia. ¿Por qué? Porque eso le va diciendo al cuerpo que nos vamos a dormir. Una vez que nos vamos a dormir, que estamos en la cama, no vamos a prestar atención al sueño, porque si estoy pensando que me tengo que ir a dormir y tengo que dormir y tengo que dormir, lo que pasa es que es contraproducente porque nos da más estrés y al final la misma preocupación de dormir es la que no nos deja dormir. Entonces, nosotros vamos a acostarnos y vamos a hacer una relajación. Vamos a hacer una relajación que puede ser o bien auditiva, de imaginación, o podemos hacer un escaneo corporal, que va muy bien porque lo podemos hacer tranquilamente nosotros mismos. El escaneo corporal consiste en empezar desde la punta del pie derecho, por ejemplo, o del izquierdo, como eso da igual como vosotros queráis, e ir viendo paso a paso cómo está nuestro cuerpo, qué sensaciones tiene y poco a poco, pues el pie derecho, cómo está el tobillo, la pantorrilla, luego el pie izquierdo y poco a poco vamos subiendo la intensidad y vamos repasando todo el cuerpo, qué sensaciones tiene, si está cansado, si no. El prestar atención a nuestro cuerpo nos hace quitarnos todos esos pensamientos que durante el día nos agobian y relajarnos y prepararnos para el sueño. Muchas veces también lo que os pasa es que dormís pronto y dormís bien, pero os levantáis a mitad de noche y no podéis dormir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir otra vez todos los tres pasos que hemos hecho y nos vamos a volver a acostar. No es bueno estar en la cama dando vueltas. ¿Por qué? Porque le decimos al cuerpo que ese sitio es para dar vueltas y no, es para dormir. Igual que, por ejemplo, cuando vemos mucho la tele en la cama o estamos leyendo o escuchando música, eso lo hacemos y nos dormimos así porque el sonido externo nos impide pensar. Entonces, vamos a cambiar ese sonido externo de la tele por nuestra relajación. Y bueno, creo que con esas pautas de atención plena y de relajación os va a ir bastante bien con el sueño. Tener en cuenta que la habitación tiene que estar a una temperatura de 22 grados, aunque a veces es difícil en esta zona y que sobre todo tiene que estar ventilada durante toda gran parte de la mañana. Las sábanas limpias, por lo menos una vez a la semana y que disfrutéis mucho de este verano y de vuestros sueños.